Secretaría de Hacienda anuncia que no habrá aumentos en los precios de las gasolinas y el diésel en el mes de diciembre. Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, denuncia haber recibido información falsa sobre un presunto incremento del 1000% de su patrimonio en dos años y ser amenazado con difundirlo ante la opinión pública. Diputadas del PAN, PRD y Morena piden la renuncia del secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, por la forma en que se dirigió la noche del miércoles a la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Araceli Damián, al insinuar que estaba loca. Se busca vivo o muerto. Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, ordena la ejecución de Jacobo Almonte, alias El Tequilero, líder de un grupo delictivo al que se le atribuyen secuestros masivos en la región de Tierra Caliente. Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, quien tomará posesión del cargo el próximo 1 de diciembre, se dice preocupado por la crisis que enfrentará su administración. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares,